La ciudad ha crecido mucho en los últimos años y los nuevos barrios en ocasiones se han quedado sin conectar convenientemente. Por ello, propongo una acera peatonal para unirse al Burúo y Judimendi. En esta zona hay varias callejuelas en zigzag que conectan los astrónomos con Jacinto Benavente. La alternativa es ir hasta el puente de la avenida de Santiago, con la vuelta que ello supone. Por ello, muchas de las personas que van al centro de Vitoria atajan por dos parcelas con césped donde se han creado dos senderos. Uno de esos caminos conduce a la rotonda más baja de Jacinto Benavente. La acera que propongo conectaría las calles de Polvorín Viejo con la avenida de Varsovia, uniendo de forma más directa el barrio de Judimendi con el de Salburúa. Además de crear un acceso más directo al centro de Vitoria, mejoraría el tránsito de personas con movilidad reducida y carros de bebés. ¡Cuento con tu voto!